La economía carloagreativa, la economía entre pares, lo que hace es poner en valor lo que no está utilizado. Y hay dos maneras básicamente de hacerlo. Poner en común, tipo Wikipedia, cuéntame lo que sabes, que se lo diré a todo el mundo, y sumando esto tenemos la enciclopedia del mundo, o tipo Blablacar, dime dónde vas, que igual te encuentro alguien que quiera compartir el viaje y quiera compartir los costes. Sea poniendo en común, sea turnándonos o compartiendo el uso de las cosas, somos capaces de producir mucho más con lo que ya tenemos.